En el sur de Quito, que se caracteriza por ser el más frío y lluvioso, las precipitaciones superaron el promedio normal. Los inviernos en Quito sorprenden con su variabilidad, lluvias más intensas y sequías prolongadas. En este escenario, la incidencia del fenómeno del niño pone a prueba la resiliencia de comunidades como yo. El cierre del centro turístico por el desplome de una montaña ahonda sus problemas. Los fines de semana dejaron de recibir entre 400 y 1.000 visitantes. Este comportamiento se puede atribuir en parte al cambio climático debido a que han coincidido mayores temperaturas con más déficit de precipitaciones. El recinto Chiriboga, que está en la parte baja de Yoa, y Colinda, con Santo Domingo, también está impactado por deslizamientos de tierra. La mitad de la institución educativa ya se ha ido con el deslave, se fue. Nosotros no tenemos a dónde evacuar en este caso. Lo único que nos queda es seguir luchando contra estos duros inviernos que se vienen y no sé, hasta cuándo. Para entender qué ocurre con el clima de un mes a otro, se toman como referencia los patrones normales de precipitación y temperatura de 30 años. No hay que olvidar que la atmósfera es dinámica y en Quito hay varios microclimas como en Yoa, que tiene distintas altitudes, geografía y topografía. Tenemos que también pensar en el mantenimiento de los techos, de los sistemas de drenaje. El mismo metro de Quito, ¿no? Estamos hablando de una capacidad de infiltración del agua también, al hablar de sistemas subterráneos. Todo se ve afectado por los efectos del cambio climático. Los puentes. Hoy también miramos muchos sitios donde son susceptibles a deslaves. Otra actividad económica que se ha afectado en Yoa es el turismo. Paul Viracucha, coordinador del refugio del Guahuapichincha, vio caer el número de turistas de 150 a 60 debido al daño en la vía de ascenso. Hasta las mingas que hacían para empedrar los sitios más afectados resultaron inútiles. Los autos no lograban subir la montaña. Está demasiado dañado el camino. Será también por eso que ha bajado ashto turismo. Desde el día que hubo el aluvión en Lagascar, desde ahí empezó. Se desbordó este río Cinto. Tocó ir a pedir ayuda a los vecinos para poder salvar la producción de las truchas. Y ahí toca esperar nomás que pase. María Escola y su esposo trabajan en la hacienda Las Palmas. El camino dañado, en lluvia, toca alquilar el carro. Si no saca 15, si viene 15 dólares. Ya tenemos que tener 30 dólares. Una mejor adaptación a los cambios del clima demanda más conocimiento sobre qué se está enfrentando y cómo estar preparados. ¿Qué estás haciendo para ser más resiliente frente al clima?